... Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Estamos en la feira de la construcción, están 10.21. Y bueno, contamos con la amplia gama de artículos para que clientes y amigos y distribuidores se acerquen y puedan ver la familia de artículos que tenemos. Exactamente, acá solamente es la parte de exhibición de herramientas. Contamos, bueno, la familia de herramientas eléctricas, neumáticas, manuales, bombas de agua sensitivas, hidrolavadoras y la nueva línea de 20 volt, que, bueno, apostamos acá a fin de año tener más de 30 herramientas con la misma batería. Exactamente, lo pueden contar en todos los puntos de venta en el territorio uruguayo. Bueno, está hasta el jueves, este jueves termina a las 10 de la noche. Estos días de 4 de la tarde a las 10 de la noche nos pueden encontrar aquí. Exactamente, está apuntado a clientes finales, distribuidores y, bueno, amigos que se quedan cercanos a conocer la amplia gama de artículos que tenemos. Exactamente, hoy de tarde vamos a hacer una exhibición de herramientas, probar algunos artículos que está bueno que la gente se pueda arrimar y probar y conocer.